¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Barbosa y quiero compartir con ustedes a petición de mis amigos y compañeros de Absolut una convivencia, me invitaron a cenar, gracias por la invitación y unos saludos de parte de ellos quiero compartir este video con ustedes, saludos Hola, ¿cómo estás? Voy a hacer Treviño, el güero, aquí desde los Absolut, un saludo para mi familia, para mis niñas y para toda la banda tenemos el gusto y el honor de saludar a los amigos de Absolut aquí en Laredo, Texas y aquí tenemos el gusto de saludar a Don Mireles, el que paga todo Saludos para toda la banda, ¿es buena onda? El Casimiro Yo soy Casimiro, saludos a la familia y todos los compañeros aquí presento Yo soy Abraham Treviño, Thalia Selguero, saludos para la familia y para todos los compañeros de Absolut Salud Bueno, yo soy el Agüita Saquina Absolut Pero, soy 1028 la nalga, la nice, la nice de Aguascalientes Un saludo para todos los brothers, González Truquín, Frío, Medeles, everybody Y para toda la banda que está aquí, chidota, gozando de una carne asada Eh, I love you, I love you para todos, eh, ¿qué hacer? Buenas noches, un saludo para Alerdo, para el Cerillo, Andrés Villa, y el Cerillo Andrés Villa también, Eric Villa El 1028 es, el 1028 es el barrito de la Comarca Lagunera Bien, miren aquí estamos en una carne asada, aquí con, en la buena convivencia Ahora que, ahora que estuvo, ahora si es de descanso toda la banda Y aquí también está con nosotros Antonio Santana, el Agüitas Saludos para todos, y pues aquí estamos con la buena compañía de toda la banda, de Colegancia En Alerdo, Texas Andamos echándole muchos kilos para el Norte Saludos y ocho nomás 1028 Gasparín Saludos para toda la banda Y me siento muy orgulloso de estar ahorita conviviendo en esta carne asada Con todos los compañeros de Aguascalientes Y este, contigo Canaya, Santana, que no son de Absolut, pero a ti son bienvenidos Saludos para todos Nos invitaron a cenar Y el Joaquín te va a cenar novia Saludos a toda la banda, y que me conoce Y yo con el placer de estar con los compañeros de Absolut En la convivencia, y en una nueva etapa Ahora si que de este lado, de México, del otro lado Y con el gusto aquí estamos, saludos para todos Soy Gerardo Barbosa Canaya, también un gusto saludar a toda la banda Arriba el tropín Arriba Jocalientes Zacatecas Acá nos invitaron a cenar ahorita, y gracias también a los compañeros Saludos, desde Laredo, Texas El polvo ese no, ese no, 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 no Y... Aguascalientes Gritan cabrones, gritan cabrones Gritan cabrones Gritan cabrones La que está en Italia Un saludo para todas mis hermanas y mis hermanos A Lucía, a mi hermana Lucía A mis padres, a mi Nalgón A la Nice, mi mayor Un saludo padre, te amo I love you ¿Qué tal? No, 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 no